Pues nada people, vamos a seguir con Redfall, que lo tenemos muy parado. Y tengo ganas de continuar un poquito más. Vámonos a ver las misiones que teníamos. Tenemos tres principales aún por hacer. De Redfall Commons. Ya hicimos cinco. Vamos a por las tres que nos quedan. Situación mortal, recompensa. El Dr. Han cree que has llevado el reloj a la tumba de su madre. Quiere darte algo a cambio. Esta es una misión que ya hicimos en su momento, que llegamos al cementerio. Y le llevamos el reloj. Así que vamos a ver de qué trata. Tengo algo que quizá le interese. Mi padre tenía una escopeta. Cuando las cosas se pusieron como están ahora, la guardé en mi maletero. Pero soy incapaz de usarla. No soy violento. Si la encuentra, puede quedársela. Conseguir la recompensa que hay en el maletero del coche del Dr. Han. Vale. Pues estoy mirando la cámara. Que últimamente me falla un montón, tío. Espero que no se corte. Pues vamos a buscar el coche del Dr. Han. Y a ver qué tal es esa escopeta. Que seguro que es tocha, tocha. Oye, pues mucho cuidadito, tío. Que está la cosa aquí complicada, macho. Han subido la dificultad segurísimo a los enemigos. A todos en general. Tengo un refugio a la vista. Hostia, están ahí todos ellos. Un montón, tío. Va a ser en barca, esto que es. Ah, vale, la atracción. Ahí, 300 metros, más o menos. Es que interesa mucho coger refugios porque cada vez se complica más todo. Oh, no se pilló. Qué guapo el color de la ciudad ahora, tío. Con el sol este. El atardecer. Vale, ya llegamos. Queda poquito. Vamos al coche del Dr. a encontrar esa escopeta que nos quiere regalar. Que nos la va a regalar porque le hicimos un favor muy grande. Que fue llevar el reloj a la tumba de su madre. O de su padre. No recuerdo bien ahora. Cuidado. 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 No vas a ver el sol nunca más. Joder, cuántos son, tío. Mira, se ha quedado bugueado ahí el bicho. Se ha quedado bugueado. Vamos, 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 vamos. Es aquí. Es aquí que está el coche. Casa del Dr. Hunt. Necesito echarle un cigarro. El vampiro. Me ha chupado, ¿eh? Y ahí. Cabrones. Rápido, estaca, estaca. Me va por culo. Joder, hija de perra. Ojo con este. Vale. Es que, ¿quién está tirando? Ah, vale, con la batería se acaba de desprecutar. Bien, vamos allá. La hemos hecho. Voy a curar. Me han dejado a mitad de vida, tío. Hostia, esa puta mierda que se lo quita. La puedo destrozar con un tiro o algo. No puedo. No se puede, parece ser. Eso es otro puta que flipas. Quiero coger el frasco, tío. Lo quiero. Vale, para mí. Perfecto. Seguro. Joder, vaya carro que tiene el Dr. Han, ¿no? Es este de aquí, parece ser. Qué guapo, tío. Y vamos a su casa. Vamos a ver la casa, cómo la tiene. Que me gusta mucho ver los decorados, tío. De los juegos, tío. Molan mucho. Pues me voy a quedar con las ganas. Porque aquí no me deja de entrar. No me vaya de lado. Me flipan mucho los decorados de los juegos, tío. Bueno, están bien hechos, tío. Estos son así rollo dibujo, rollo cartoon. Y me molan un montón, tío. Ahí hay otro. Eso es una mina, ¿no? A ver. El zoom, ¿cómo era? Cuando me apólvulo. Es que no era bomba, que la habían puesto en el coche, tío. Ahí hay otra placa conmemorativa de refor. Ahora la miraremos. Vale, vamos al maletero. Páramo, Dios, chaval. Equipar X. La quiero, la páramo. Nivel 6 de escopeta, chaval. Recompensa los 200 puntos de experiencia. Vuelve al parque de bomberos para que te informen sobre la siguiente misión. Ok. La luz como era derecha, ¿no? O sea. Picantes. Lave inglesa. Mechón de Grace, otro. Otro mechón más de Grace. Que hay un montón. Hay 100, creo. Serticida. Os va contando... Grace es como otro protagonista dentro de la historia, la chica esa. Os va contando sus vivencias a través de los mechones que encontramos de ella. Es como una intrahistoria dentro de la misma historia, digamos. De un personaje que no vemos físicamente. Al menos del momento. No sé yo si se llegará a ver. Porque en teoría está muerta. O muerta o convertida en vampiro o muerta, no lo sé. Vale, añadir a mapa a la plata. De lujo. Y vamos a ver si podemos hacer un viaje rápido hacia el parque de bomberos. Y armas, no me la ha cambiado aún. Le he puesto equipar y no me la ha dejado. Abrir mochila. La escopeta está, la páramo. De daño tiene 38. Y la que llevamos ahora, la marea funesta, tenía 15. O sea que imaginar la diferencia. Más del doble de daño, tío. Tamaño del cargador de 4, cartuchos. Y este es de 2. Es lo único malo, pero bueno. Lo voy a equipar. Perfecto. Mira que juguetito nuevo tenemos. La escopeta que nos ha regalado el Dr. Hunt. Vale, a ver, mapa. Parque de bomberos. Aquí tenemos el nido de vampiros. Otro nido de vampiros. Nido de vampiros. Pero estos nidos son como los de Days Gone. Hay que ir acabando con ellos para poder avanzar. O sea, para como misiones, digamos, extras. Y así limpias el pueblo de peligros. Ya que si no, hay más vampiros que se meten ahí. Vale, el parque de bomberos lo tenemos aquí. Lo que no tenemos viaje rápido cerca por ahí. Ah, mira, este de aquí. Stormy Point. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a Stormy Point y de ahí menos distancia. Habrá 100 metros o por ahí. Hasta el parque de bomberos. Aquí estamos. Y el parque de bomberos lo tengo marcado ahí. 300 metros, loco. ¿Qué dices? A ver. Joder, hay 300 metros de aquí a aquí. Pues no te digo entonces lo que habría de donde estábamos hasta allí. Habría 600 por lo menos. Bueno, vamos a eliminar a esta bestia tóxica de la nube. Creo que la camp sigue yendo bien. Perfecto. Otra nube tóxica. No, no la bandería. Aquí no hay nada decente que tome. Ahí hay... Hay sectarios por esa parte. Vampiro. Vamos a probar la escopetita. Dios lo que chupa, chaval. Madre mía, esto sí que es una escopeta. Nada menos. A ver si me detienes. Esa es tierra. Uh. Vale, te has llevado. Perfecto. Como mola cuando se... Cuando se evaporan, tío. Buah, esta escopeta hace un daño que te cagas. Como se nota, eh. Como se nota, tío. Esos 38 de daño, tío. Pues nada, vamos a entregar la misión. Y ya tendremos otra más hecha. Ya llegamos aquí al parque de bomberos. Perfecto. Vamos a hablar con el Dr. Han, a ver si nos dice algo sobre el regalo este de la escopeta. ¿Qué pasa, compi? Vamos a comprar munición. 1.375 dólares para recargar la munición. Y... Vamos a ver dónde estaba el doctor. Aquí. A ver si nos dice algo de lo de la escopeta. Ah, mira, ahí está. No está aquí. Despedida de Han. Se ha ido. Se ha pirado. Amigos, siento marcharme, pero creo que si intentas explicaros lo que tengo que hacer... Perdería los nervios y parecería idiota. Aparte de eso, tenéis cosas más importantes que hacer en vez de atender mis peticiones. Supongo que me pongo sentimental. Tengo la esperanza de que nunca veáis esta nota y que pueda volver antes de que acabe el día. Pero si la ley y si no he vuelto, quiero que sepáis que lo siento muchísimo. Me gustaría haberos podido ayudar más el Dr. Han. O sea, pues esto me ha sorprendido. Yo no sabía que el Dr. Han se iba. Aunque a lo mejor igual luego aparece más tarde en la historia. Ya veremos, a ver. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Vamos a ir haciendo ahora de Redfall... Mira, ¿y esta chica qué le pasa? Vaya por Dios, amiga. Pues iré haciendo misiones principales y las iré subiendo tal cual. Para hacer los gameplays más cortos. Ya que Redfall no está teniendo repercusión alguna. No lo está viendo casi nadie. Y por eso tampoco quiero hacer gameplays de una hora. Ir subiendo misiones, resumiendolas, subiendo el momento más importante de la misión y tal. Hacerlo más corto, 15, 20, 25 minutos. Una cosa así. Así que esta de la escopeta del regalo del Dr. Han lo dejamos aquí. Ya entregada y con la sorpresa de que el Dr. Han no ha desaparecido, se ha ido. Nos ha dejado en el parque de bomberos a todos y no sabemos dónde irá. Así que nada, un saludo y nos vamos viendo. Chao. Vale, vamos arriba. Vamos a por otra misión. Sala de reuniones. Ah, mira, se ha abierto otra. Una situación mortal. Buscar al Dr. Vale. O sea, ha desaparecido, algo le pasa. El Dr. Han se arrepintió de su decisión y como le daba vergüenza pedir ayuda, fue al cementerio para recuperar el reloj de su padre. Ah, no se le ha vuelto a ver, búscalo. O sea, que al final ha vuelto por el reloj que nosotros le llevamos a la tumba. ¿Qué era del padre? Vale. Buscar al Dr. Han en el cementerio de la colina. Vámonos. O sea, que entonces se ha ido, se ha arrepentido del reloj y por eso se fue. No se fue por otro motivo. Vamos a comprar otra, que tenemos cuatro. Decuración. Vale, cinco. Vale, vamos para allí. La voy a marcar porque si no, tío. Aquí. Cementerio. Este de aquí. Ahí. A casi 500 metros, tío. Madre mía. De noche. La escopeta es Dios, tío. Como mola. La del Dr. Han. Vale, iré por el parking, como siempre. Si no me caigo. Ahora. Hostia, que me siguen. Me siguen una vampira. Uy, a la que te has llevado. Larga. Hasta luego. Ya son todos polvo. Pues sí. Más o menos el cementerio está por el de la casa. Por lo que estoy viendo. Disparos. Refugio. Uy, ya hemos llegado en un momento, tío. Están metiendo hostias ahí. Entre ellos, tío. Vale, ya estamos cerca del cementerio. Hostia. Voy a ir haciendo eso. Misiones rápidas. Para que no se haga muy pesado. El gameplay. Os iré subiendo las misiones que hay de Redfall principales. La historia principal. Ya que no lo está subiendo ni Peter. Nadie lo sube. Nadie, ni Peter. Vale. Al lío. Por aquí tiene que estar el Dr. Fanny. Joder. Lo que fallaba ahí, colega. Rápida, eh. Otro. Ah, es el padre. El Dr. Fanny. Míralo. Convertió en vampiro, tío. Clipa. Logro desbloqueado. Vengar al buen doctor. Mata al vampiro que acabó con el Dr. Fanny. Para vengar su muerte. Ah, o sea que ha muerto, tío. Se va a cargar un vampiro. Hostia. Vale, o sea que el Dr. Han ha muerto, tío. Cuando buscaba en el cementerio el reloj que te dio, el Dr. Han murió a manos de su padre. Tú mataste al padre y al Dr. Han murió a los tiempos. Vale, o sea que él fue a por el reloj. Se encontró al padre convertido en vampiro. Y su propio padre lo mató, tío. Ya nosotros hemos matado al padre. Qué cosa más rocambolesca, tío. Y ahora, de vuelta al parque de bomberos. Aquí. Pues nada. Esta ha sido la misión del... De ir a buscar al Dr. Han. Al final resulta... Que su propio padre lo ha matado. Seguimos por aquí. Haciendo más misiones principales. Hasta luego.